¿Cuál es la canción que vamos a cantar a continuación con mi compadre Yanco? ¿Cuál es la canción que vamos a cantar a continuación con mi compadre Yanco? He encontrado un tesoro, es un lugar donde hay paz. He encontrado un tesoro, es un lugar donde puedo respirar. He encontrado un lugar donde ya no hay más soledad, donde los sueños nacen y se encuentra la verdad, donde las fuerzas renacen. Y está la paz, y aunque se acerque la oscuridad no puede entrar. Este lugar está lleno de esperanza, porque había perdido todas las fuerzas. Es un lugar donde está la puerta abierta, va a recibir a cualquiera que se acerca aquí. Se va el lamento, llega la danza, y hasta lo más lejano imposible se alcanza. Es un lugar donde puedo volar, y aunque pise en la tierra sé que estoy en las alturas más allá. Inalcanzable al fuego y sus llamas, inalcanzable a lo que mata el alma, inalcanzable al temor y al dolor, es tu eligencia estar cerca de Dios. He encontrado un tesoro, es un lugar donde hay paz. He encontrado un tesoro, es un lugar donde puedo respirar. Cuando salga a caminar, quiero ver sonrisa, esa linda que cuando te mira te inoliza, que después de pasearte contacte con su brisa de felicidad. Quiero ver a toda la gente muriendo de la risa, porque la alegría no se compra con la brisa, es un sentimiento que da adentro. Sentirás que uno tiene que ser, siempre natural, para que no la pase mal, y tengas un lindo final. Porque yo sé que tú sabes, quieres, puedes, tienes todo el poder, debes hacer caso al latido de tu corazón. ¡Hasta el final! Sí, hermano. Estás feliz. ¡Sin 11.0! ¡Hasta el final! Hasta el final